De verdad es un placer estar acompañada de una gran compañía, como ya les dije hace rato a ustedes, y de verdad indiscutible talento de María Fernanda, quien me da mucho gusto recibir. Hermosa, ¿cómo estás? Cari, feliz, feliz de estar aquí en tu programa. Estamos muy contentos, sobre todo porque no mucha gente sabe, pero yo empecé mi carrera cantando en la gran compañía, en el grupo de mi papá, y es el primer programa que nos toca hacer juntos. No, 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 pues eso vamos a platicar el día de hoy precisamente, pero vienes bien acompañado. Vengo muy bien acompañado. Voy a traer a Luis Eduardo a que trabaje el día de hoy. ¿Cómo estás, guapo? Muy bien, muchas gracias. El que viene bien acompañado soy yo, pero mira nada más. Y aparte me recibe otra excelente y bellísima compañía. Muchísimas gracias por la invitación, Cari. Muchas gracias, pero esta compañía aquí no termina. Imagínense nada más, tengo al máster, a Fernando Albo, que aquí comenzó la historia. ¿Cómo estás, Fer? Híjole, Cari, muy, muy bien. Qué bonito, qué bonita presentación hiciste. Oye, es que cómo no voy a estar contenta con esta compañía tan maravillosa, con tres extraordinarias voces, músicos, gente que de toda la vida ha estado involucrada en la música. Cuéntame, Fer, ¿hace cuántos años comenzó este sueño? Si te digo, te vas a asustar. No, no, no. Pero sí, hace muchos años, muchos años, más de 40. No, qué bien. Más de 40. Yo pienso que cercano a 50 años de que empezamos con esto, desde que estábamos pequeños, bueno, se puede decir adolescentes, y ha sido un recorrer de vivencias y de experiencias buenas, algunas malas, pero casi, casi, casi todo siempre ha sido positivo y hacia arriba y con mucho éxito. Gracias a Dios. Así es, así debe de ser. Marifer, cuando veías a tu papá en el escenario, cuando veías a tu mamá cantando, cuando veías que toda la familia decía, pues vamos a ofrecer un gran show en casa, ni siquiera en un concierto, ¿en qué momento decidiste, levantaste la mano y dijiste, yo también quiero? Muy chiquita, obviamente empecé jugando, pero me acuerdo que aunque jugaba, si cantaba mal, mi papá me decía, no, 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 si no vas a cantar bien, mejor vete a jugar. Un día su mamá se molestó, dice, oye, está jugando, es una niña libre, es que sabe cantar. ¿Viene qué? Si no supiera, pues que juegue, pero si está jugando, que juegue bien. Y me regañaron, pero yo le regañé. No, bueno, ¿qué cantabas en ese entonces cuando decías, yo quiero ser? Fíjate, estaban muy de moda algunas novelas, y estaba Dos Mujeres y un Camino, que me las sabía, de Peapá, estaban las de Talía, también la de Marimar, o sea, yo cantaba todo lo que había en novelas, y me las sabía, y bailaba, y me subía a la mesa y todo, te digo, yo empecé a jugar, pero veía la música y los escenarios de una forma muy natural, por mis papás. Así es, algo normal, una forma de vida. Yo quiero agregar que hay evidencia de eso que acabas de decir. ¿Cantando cuál? Hay videos en YouTube, la de Marimar y la de Dos Mujeres y un Camino. El Camino, Dios de mi vida. Oye, Luis Eduardo, y cuando llegas tú a la familia, Albo, y que dices, caramba, yo canto, también, yo encanto, también, ¿cómo le voy a hacer para encantar a la familia y llevarme la joya más preciada de la casa? Híjole, no, la verdad es que sí, muy nervioso. La primera vez, me acuerdo, me fue a ver Fernando a un casino. ¿A cantar, te fue a ver? A cantar, sí. No, 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 no. Y yo estaba que, bueno, ya se podrían imaginar, ¿no?, cómo me sentía. Pero, bueno, afortunadamente, todo salió bien y aquí está la prueba. ¿Cuál cantar? Creo que sí les gustó. Oye, Luis Eduardo. Karen, una cosa importante, yo no sabía que él cantaba. Ah, ¿y entonces por qué fuiste? O sea, no era cosa de que yo dijera, qué padre, ¿sabes qué ser? No, 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 lo que pasa es que tenemos un amigo en común, Luis Greco, que lo debes de conocer. Exacto, Luis. Luis Greco fue coach de Luis durante algún tiempo. Y una ocasión Luis me pregunta, oye, ¿qué hace Luis con Marifer? Le digo, pues son sus novios, es novio. No sé, explíquenme. Dice, pero es que a Luis yo lo conozco, es más, yo le di clases y no sé, ¿cómo? ¿Ya lo viste a cantar? Le dije, no, ¿a poco canta? Dice, y cañón. Me dijo Luis. Entonces, no tenía yo… ¿Te llevó? No, únicamente me quedé yo con la duda. Y la primera vez que fui a verlo, sí, la verdad sí me sorprendí porque lo hace muy, muy bien. ¿Qué cantaste? Muchas gracias. Entonces, yo tenía un set de dos horas, estaba en un casino todos los miércoles. ¿Pero cuál fue con la que conquistaste al suegro? No, la verdad no sé. ¿Fueron varias? Sí. ¿Fueron varias? Por decir que, ay, no me acuerdo, Creep, era mucho de rock, mucho pop, mucha baladita. Entonces, bueno, pues la balada se presta para conquistar a la gente, ¿no? Entonces, incluso también al suegro. Oye, y en aquel momento cuando dijiste, ok, tengo a dos chicos talentosísimos, de verdad, orgullosamente tapatíos, señoras y señores. Así es, señor. Así es, de Guadalajara para el mundo. Arriba de la América. Ah, no, Guadalajara. No, qué barro. Ya vamos a empezar mal, Fer. Oye, y bueno, dijiste, a ver, yo tengo la gran compañía. A ver, muchachos, vénganse para acá. Déjame, déjame, los pongo a trabajar. Marifer tenía prácticamente 14 años cuando ella me pidió trabajo para repartir los accesorios, las mechuditas, todo lo que se daba, ¿no? Entonces, ella y una amiguita le dije, mira, hija, sí, sí, puedes entrar, le digo, pero cantar, no repartir accesorios, porque además, pues, tú cantas, ¿no? No, pero, pues, tú ponte a estudiar, ta, 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 trae. Y cuando Manos Acuario ya estaba cantando, empezó prácticamente, se podría decir de cero, no bailaba nada. ¿Y ahora? No, no, no. Se puso la pila al grado que, sin molestar a nadie, superó a todas las que estaban ahí. A todas. Oye, Fer, ¿qué canción te acuerdas tú que fue con la que te conquistó María Fernández y que dijiste, tiene que estar en el grupo sí o sí? Mira, estábamos en un lugar que se llama Bangos, que ya no existe, entonces todas las noches cantábamos ahí y Marifer un día me dice, oye, papi, ¿sabes qué? Ya estoy enfadada de, ponme algo, algo como de más nivel. Algo bueno, algo que me cueste trabajo cantar. Ok, le dije, mira, apréndete una cancioncita de Minnie Rupertón, que es la que cantó ahorita, la de Loving You. Uy. Entonces, apréndetela y luego ya cuando se pueda, pues la metemos y al día siguiente, papá, ya si quieres, ya me la sé. Le dije, espera, mija, no son palomitas, apréndetela. No, no, es que ya me la sé. No, pues no había mucha gente, entonces dije, voy a aprovechar. Pues a ver, arráncate, a ver si es cierto que te la aprendiste. Y ándale. Empezamos y no llevaba ni la mitad de la canción, cuando yo estaba todo atragantado y todo mojado, y volteaba y me iba como diciendo, ¿qué le está pasando, no? Así es. De la emoción de lo hermoso. Oye, pero ¿cómo alcanzas esos tonos tan agudos? ¿Cómo logras esa concentración para que la voz salga de esa manera tan impresionante, Marifer? Mira, son whistle notes, creo que ya tienes que tener un registro específico para alcanzar los whistle notes, pero igual, o sea, cuando mi papá me pone de tarea esa canción, yo dije, ay, ¿cómo se hace esto? Pues jugando igual, experimentando. Yo creo que hay muchas técnicas de canto que puedes aprender con clases, con maestros, pero también está la técnica de la vida, ¿no? Y de ir aprendiendo con los años y conforme se te van presentando los retos. Entonces, creo que yo gran parte de mi carrera la aprendí así. Mi papá era mi maestro y mi papá me decía, tus mejores maestros van a ser los discos y las buenas cantantes. Escúchalos, hay que tener cultura musical. Obviamente la música que escuchaban mis papás, pues, era de muy buen nivel. Y yo crecí escuchando esa música y me encantaba y hasta la fecha me encanta. Pero yo quiero que me platiquen esa experiencia de haber estado en un reality show. Cuando fue ese momento, yo recuerdo perfecto que aquí en Guadalajara estábamos, ¡Las porras para Marifer! ¡Sí, vámonos a los coches! Le ponemos globos, vamos a pitar, vamos por todo el centro. ¿Te acuerdas, Fer? Claro, claro, lo tengo como… La verdad que no, el otro día no puse a pensar, yo pensé que era, la verdad, más cercano. Y hace más de 10 años de eso. ¿Hace más de 10 años? Fue en el 2008, ya son 12 años. ¿Cómo crees? Yo te lo juro que tenía la, no sé, como la sensación de que habría sido hace 6 años. A ver, ¿de qué te acuerdas de las porras que le juntaste a los vecinos, a la familia, a los primos, empeñaste el coche? Sí, mira, ahí te va. Primero que todo, mi camioneta que tenía de mi equipo, la ratulé, fue lo primero que hicimos. Después mandamos a Elga a Camonías para poner a los amigos a todos los carros. Oye, pero nomás fueron para Marifer o también para Luis Eduardo? No, Luis no existía en ese tiempo. ¡Híjole! Sí, yo ahí… ¡Híjole! Hasta hace poquito tuve mi playera de apoyando a Marifer, así que la voy a estrenar en estos días. Y es con la que duermo todas las noches. Había existido antes, pero en ese tiempo no estaba, porque ellos se conocieron chiquillos. Sí, fuimos novios de niños, después nos desaparecimos, entro yo a la academia y todo. Se perdió porque dije, no, imagínate ahorita votar y no, a lo mejor no se perdió. Después él entra a La Voz México, pero ahorita pasamos a eso. Que nos platique. Un primo mío se puso la pila y también tenía varios camioncitos de carga y también todo lo rotuló. Y bueno, nos juntábamos a hacer las caravanas por toda la ciudad, a botear. Pues tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Un día hablo de la producción de la televisión y necesito boletos. Dice, tengo 10 o 100. Ok. Digo, pero 10 son pocos y 100 son muchos. Pues 100. Pues 100. Entonces rentamos autobuses, llevamos gente y así se acostumbraron e íbamos. Cada semana, no sé, 12 autobuses a Azteca y no la veíamos. Es lo que te quiero platicar, porque en aquel entonces se usaba que el reality show en Azteca estaban encerrados en la casa. Entonces tú estabas acá con toda la, bueno, sí, aislados. Tú estabas con toda la familia aquí echando porras, consiguiendo dinero. Con mis primos y todo. Y te nos vas a ayudar a Marifer y por eso muchas veces iban y ni siquiera salía. Y entonces tú, ¿qué pasaba contigo cuando estabas en ese encierro en la academia? Mira, fue una experiencia muy intensa, obviamente yo dentro de la academia, ¿no? Porque no tienes teléfono, internet, tele, radio. Haz cuenta que no sabes qué está pasando en el mundo y si pasa una tragedia tú ni te enteras. Y obviamente afuera, mi familia lo vivió también de una manera muy intensa, con las caravanas que hacían, cuando iban a verme a la Ciudad de México, que eran camiones llenos de familia, ¿no? Y ya después, ya que salí, ya que me cayó el 20, porque debo confesar que tardó un rato en caerme el 20, me enseñaban videos y fotos de las playeras, las calcamonías, de cómo retularon los camiones. Un montón de porras, en serio, había, se juntó mucha gente apoyando. Muchísima gente apoyando. Muy claro. Oye, pero aparte no había en ese entonces Instagram y no había Facebook en vivo, no había nada de eso. Facebook creo que sí había, pero no estaba tan de modo. No, para nada. Pero no en vivo, era nomás si eran los juntitos y ya. O sea, no de que la gente estuviera en una caravana y subiera el video en vivo. Era llamar persona por persona, era trabajar persona por persona. No era así de que… Voto por voto. Voto por voto, exacto, exacto. Oye, Fer, ¿y con cuál fue con la que triunfaste? ¿Con qué canción ahí en la Academia? Con él me mintió de Amanda Miguel. Yo no me acuerdo cómo va, ¿tú te acuerdas cómo va? Es que ella mintió. Ella mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme. Mentira, ella me mintió. Sí se la sabía. Oye, y en el momento en que llega Luis Eduardo a la voz, la competencia, porque tú estabas en la Academia y él en la voz. Fue rarísimo entrar a Televisa, debo de confesar, ¿eh? Que llegaste y dijiste, oh cielos, pues tengo que venir a apoyar al galán. Sí, obvio, yo soy azteca. Le empezó a salir humo así a Marifer, bien raro. Cuéntame de tu experiencia. Es muy diferente la voz a la Academia. En la Academia, como ya platicó Marifer, pues están enclaustrados, ¿no? Es alto rendimiento ahí, todo día y noche, 24-7. En la voz México realmente es como ir a trabajar. ¿Con quién te tocó de coach? Con Carlos Rivera. Uy, guapote. De Carlitos. Sí, sí, galanazo. Es como ir a trabajar realmente. Llegas tempranito y te vas bien tarde. A veces muy bien aprovechado, a veces no tanto y, bueno, mucha espera, muchos cambios de vestuario, mucho ver que, mucho ensayo, ¿no? Muchos ejercicios, pero una experiencia también muy bonita que no… ¿Y ya estabas con Marifer ahí? Sí. A ver, entonces platicame tú de las porras que tuviste que hacer para… Ahora ya sentí lo que sintió mi familia cuando yo estaba adentro. No sabes qué nervio, qué emoción, o sea, son de veras situaciones muy intensas. Yo lo viví, obviamente, al entrar, ¿no? Pero ahora que me tocó estar del otro lado con Luis Eduardo en La Voz México, Dios mío de mi vida. ¿Qué hiciste tú aquí en Guadalajara para ayudar a Luis Eduardo en La Voz? Pues yo en redes… ah, porque ya había redes sociales. Ahora sí yo ya la tuve fácil, porque acá mi familia no la tuvo nada fácil. Pero yo en redes sociales, obviamente, pues pidiendo que apoyaran al Luis Eduardo y todo. Pero sí, para mí fue muy intenso. Yo creo que yo lo sufrí más que él. Yo era muy aprensiva y me ponía nerviosísima. Oye, pero luego le toca competir con un enviado de ella, con el padre, pues ¿cómo iba a ganar? No, pues no. Sí, sí. Es otro formato, ¿no? De programa. Oye, ¿con qué canción fue con la que triunfaste ahí en La Voz? Bueno, con la que se voltearon fue con Más que tu amigo. Ay, esa yo tampoco me acuerdo. ¿Tú te crees cómo ves? Oh, qué larga. Te hace falta más cultura musical. Sí, me hace falta… No, 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 no. Te hace falta más barrio. Me hace falta barrio. Te hace falta cumbia. Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Que ya no me acuerdo cómo va No, pues es que ya se murió a todo te… Pero qué rico que son canciones que de alguna manera otra gente voltea y dice Ok, la hizo famoso a alguien, pero me encanta en tu voz, ¿no? Esas son las experiencias. ¿Qué aprendiste, Marifer, de estar en la academia? Que ahora lo aplicas en tu carrera artística Y qué aprendiste tú, Luis Eduardo, en La Voz Que ahora lo aplicas en tu carrera musical. Muchísimo, pero creo que de las cosas más importantes Es que puede pasar cualquier cosa Y el artista tiene que cantar Con tristeza, con alegría, con frío, con gripa, con lo que sea Tienes que salir y tienes que poner una bonita cara Y que la gente vea lo mejor de ti Aunque tú le estés pasando fatal Pasa en la academia y pasa en la vida real Y pues es un aprendizaje Es una madurez ¿Y tú, Luis Eduardo, qué sería? Yo creo que en una sola palabra sería humildad No, no, no sabes con Aprendes a que la música no es una competencia La música es para compartir La música es para expresar Y no necesariamente